Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Mauricio Ockman revela si regresará a vivir a México. El famoso actor del Chema, Mauricio Ockman, sigue haciendo frente a los cuestionamientos sobre su separación de Aislinn Derbez, y aunque recientemente se ha especulado con respecto a que la hija de Eugenio Derbez ya inició un nuevo romance, por su parte el actor ha revelado que seguirá viviendo en Estados Unidos. A pesar de que varios de sus proyectos se encuentran en México, Mauricio Ockman manifestó que su prioridad es ser papá, por lo que prefiere seguir radicando en Estados Unidos. Estoy dividido un poco entre México y Estados Unidos, entre Los Ángeles y México, por cuestión de chamba y por cuestión de hijas, pero la verdad es que ya estoy acostumbrado desde hace mucho a estar entre un lugar y otro, explicó en una entrevista. Previo a esta declaración, el actor también aseguró sentirse afortunado por haber podido llegar a buenos acuerdos con sus exparejas, pues gracias a ello no ha tenido que vivir las malas experiencias de luchar en tribunales por ver a sus hijas. Y es que es muy cierto que Mauricio Ockman desata suspiros entre sus miles de fans en las redes sociales, sin embargo, pocos se habían aventurado a compararlo con alguna otra estrella del cine o la televisión hasta ahora, cuando una usuaria de Instagram comentó una de las fotografías del actor mexicano y lo comparó ni más ni menos que con Tom Cruise. Mauricio Ockman, de 43 años, se ha dado a conocer en el cine y la televisión gracias a sus personajes, cuenta con una extensa trayectoria artística y sigue siendo uno de los favoritos de las internautas. El año pasado causó gran revuelo y junto a Aislinn Derbez se volvieron tendencia debido al mediático divorcio que enfrentaron. Sin embargo, y a partir de entonces, tanto el actor como la hija de Eugenio Derbez siguen disfrutando de su vida ahora como personas solteras y trabajando en algunos proyectos que han aparecido en los últimos meses, tiempo durante el cual Mauricio Ockman ha compartido algunos momentos al lado de su hija en Instagram. Fue precisamente en una de las fotografías que Mauricio Ockman compartió recientemente, en donde se le ve caminar en la playa de la mano de su pequeña hija Kailani, en donde una seguidora hizo referencia a su gran parecido con el actor estadounidense Tom Cruise, el Tom Cruise mexicano. Se lee en la publicación, el cual desató la polémica en las redes ya que muchas fanáticas del artista también comenzaron a compartir mensajes. Podría ser tranquilamente, a mí personalmente no me gusta Tom Cruise, pero podríamos hacer la comparación, respondió otra fan. Lo que sí es seguro es que Mauricio Ockman cuenta con un gran número de seguidoras que disfrutan de ver sus estados, que cotidianamente publica en sus redes sociales y disfruta del trabajo que realiza el actor tanto en las series de televisión como en el cine, pues lo consideran todo un galán. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que sí tiene parecido con este gran actor? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.